Comunicado por la paz en Bolivia, los obispos de la Conferencia Episcopal Boliviana, representantes de comunidad ciudadana, de los comités cívicos del país y del CONADE, reunidos en un diálogo constructivo sobre la inédita situación que se ha criado en Bolivia, declaramos. Lo que sucede en Bolivia no es un golpe de Estado. Lo decimos ante todos los ciudadanos bolivianos y ante la comunidad internacional. Llamamos a los bolivianos a la paz, no cometer actos pantánicos ni de revancha, ni nada de lo que podamos arrepentirnos. Tenemos todos una grave obligación de defender la vida de todos los bolivianos. En nombre de Dios les decimos cesen las acciones de violencia y preservemos la vida y la paz. Mantengamos el espíritu pacífico que ha reinado en el pueblo todo este tiempo. Llamamos a la Policía Nacional a cumplir y a las Fuerzas Armadas de la Nación a cumplir con urgencia con su rol constitucional de defensa de la propiedad y de las personas, preservando la vida y la libertad de todos. Estamos todos de acuerdo en proponer a la Asamblea Nacional de Bolivia una solución constitucional y pacífica, para tener en breve un presidente constitucional, con el encargo de formar un nuevo tribunal electoral y conducirnos a nuevas elecciones, de forma que todo el pueblo pueda expresar su opinión en libertad y paz. Dios nos proteja en este momento y nos inspire sentimientos de paz y de fraternidad.